¡Hola! Macho, tú no haces ni ministro, ni astronauta, ni nada. ¿Por qué tú lo digas? Ni yo voy a ser banquero. ¿Por qué te pasa hoy? Pues que el loquero ha hablado con mi madre y le ha dicho que yo no sirvo para el estudio. Pero es imposible. Si yo saqué un notable y tú me lo copiaste todo... Pues tan engañado, porque encima en este examen no pone nota, para que te enteres. Si me lo dijo mi abuela. Pues tu abuela es una trolera. Y encima le han dicho a mi madre que yo no sirvo para nada. Vamos, que es tonto. De eso nada, yo solo soy un copión. Aquel único tonto eres tú.